Ya estamos listos para hablar de belleza, ven las tres gracias en compañía de Natalia Velosa y aquí estábamos hablando un poquito detrás de cámaras acerca de todos esos tratamientos que hoy en día la medicina estética realiza con total seguridad y con resultados naturales muy muy bonitos para todos, pues yo le decía a ver cuál es el tratamiento mágico y la respuesta de Nati fue no hay uno, uno solo que te prometa que te va a cambiar o que te va a mejorar el aspecto de la piel, no existe, la clave del éxito de un tratamiento digamos de rejuvenecimiento es la combinación de varias terapias o varios tratamientos Hola Lucero, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo para todos los televidentes tal como le estábamos conversando, el proceso de envejecimiento de Lucero no ocurre de la noche a la mañana no me levanto un día con todos los signos de expresión, con la carita caída, con las líneas de expresión en el rostro pero eso es un proceso que inicia a partir de los 25 años entonces cuando yo tomo una decisión de empezar un tratamiento de rejuvenecimiento tengo que tener en cuenta lo mismo, o sea, si el proceso de envejecimiento no fue de la noche a la mañana el proceso de rejuvenecimiento tampoco va a ser de la noche a la mañana y también tienen que intervenir varios tratamientos que se complementen de forma integral porque necesitamos abordar estructuras profundas, calidad de piel, signos de envejecimiento son muchos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de tener un rejuvenecimiento integral Si hablamos, Nati, de cuáles son esos tratamientos ideales y cuáles se pueden combinar o cuáles ya de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, digamos, combinándolos en los pacientes obtienen resultados muy bonitos yo veo, por ejemplo, la toxina botulínica es genial para esta parte de aquí o para el tercio superior del rostro pero aquí no aplica, no se puede poner ¿Cuál sería como ese combo ideal o ese máximo? Mira, lo que pasa es que hay lo que hay que entrar es hacer obviamente una valoración específica de los pacientes de acuerdo a su necesidad, habrá unos pacientes que necesitan más un tratamiento, más otro tratamiento aquí estamos hablando de láser, de procedimientos de micropunción, de tratamientos con hilos, con toxinas regeneradores y bioestimuladores de colágeno, como el radieses, cultra, o sea, hay una infinidad de procedimientos pero si tú, que me estás preguntando, me dices, ¿cuáles son los dos más comunes o cuáles son los que normalmente aplican para la mayoría de los pacientes? El primero sería definitivamente la toxina botulínica, que tú me lo acabas de mencionar con toxina botulínica lo que hacemos es mejorar esos surquitos, esas líneas de expresión que hay alrededor de los ojos en la frente, en el entrecejo, que son los que nos van a refrescar inmediatamente la mirada que es muchas de las necesidades que los pacientes nos manifiestan yo me siento la mirada cansada, me siento la cejita caída, quiero abrir el ojo, quiero mejorar mi expresión quiero levantar la cejita, quiero mejorar la forma de la ceja, todo eso lo vamos a hacer con toxina botulínica ese sería el primero, es uno de los tratamientos, digamos, gold standard a nivel mundial y el segundo sería un tratamiento con hilos, que es un tratamiento que a las pacientes les gusta mucho porque notan resultados de forma inmediata entonces son dos procedimientos que en combinación van a hacer un tratamiento de rejuvenecimiento integral en todo el rostro, donde vamos a notar rejuvenecimiento tanto en el tercio superior como en el tercio medio inferior del rostro entonces por ejemplo los hilos de colágeno son tratamientos donde se insertan unos hilitos que son de un material que se llama polidoxanona ese material lo que hace es adherirse a la piel por medio de unas espículas que tienen y ahí ya manejamos diferentes tipos de hilos tensores hay unos hilos que hacen una tensión media y hay otros que hacen una tensión muy fuerte por ejemplo para las pacientes que tienen piel muy pesada o que tienen ya muy marcados los signos del envejecimiento como en los surcos o en la zonita pues de aquí del área mandíbula pero el tema es que no queda uno así como templado ese es uno de los errores esa es una de las expectativas de los pacientes que llegan muchas veces y dicen yo quiero quedar así y eso se estira la pielcita y eso aquí queda súper tensionada pues obviamente los hilos son alternativos para las personas que no quieran hacerse procedimientos quirúrgicos nos van a mejorar, nos van a hacer un proceso de lifting que se nota inmediatamente pero definitivamente si es una piel que tiene muchos flacidez o que le sobra ya demasiados centímetros pues no va a ser un resultado completamente pues como que sea lo único que necesitan siempre se va a necesitar más tratamientos por eso es que me gusta mucho conversar con Natalia por la claridad que tienen y en Aviva tienen un grupo de profesionales espectacular con absolutamente cada uno de los procesos y requerimientos de la Secretaría de Salud entonces es sentir digamos tranquilos y lo bonito es que son tratamientos que no son esos tratamientos invasivos que nos cambian o que alteran digamos la naturalidad exacto porque yo creo que no hay nada mejor que cada quien tenga su sello también en la expresión del rostro que no se haga un rejuvenecimiento y diga que le pasó a esta señora sino que diga como está lindo usted que se hizo, no esta mujer que se hizo por Dios sí, es una gran diferencia sí, exactamente aquí veo que traes una promoción buenísima el día de hoy claro que sí, tenemos un bono de descuento de 350 mil pesos para las 10 personas que se comuniquen ya mismo al 411-4570 o al 301-432-7575 estos 350 mil pesos serán aplicados a un tratamiento de rejuvenecimiento integral con toxina botulínica e hilos tensores entonces aplica súper las personas para que se comuniquen con nosotros ya mismo y van a ver que con este tratamiento van a notar unos muy buenos resultados en una sola sesión a viva a viva entonces el teléfono nuevamente 411-4570 o por whatsapp 301-432-7575 para que se comuniquen ya entonces con nosotros los esperamos esa promoción está verdaderamente muy muy buena, está dentro del boditec de San Juan y pues ajenamos la cita para que nos vayan haciendo los espacios entre pacientes y mantengan todos los protocolos de seguridad y con paciencia gracias Nati por acompañarnos eso no es o como es no es lo mío ay esta que se hizo si que le digan ay Dios mío se que se hizo ay tan linda tú que te hiciste tan linda que te hiciste muy distinto muy muy distinto vamos a seguir con más vamos a seguir con más